...a búsqueda y todavía le falta seguir buscando. ¿Qué está buscando? Porque se encontró con Nico Quiato. Se encontró con Nico Quiato. Yo voy a decir algo que nadie lo malinterprete. Se encontraron, sacaron la foto. Janina produjo esta foto del encuentro, ahora nos va a contar. Pero yo me los crucé adentro después, mientras empezaba la ceremonia y no sé qué, y tenía a Flor Viña así al lado y ponerle a Nico Quiato donde está Pía. Más o menos a esta distancia. Nico Quiato no paraba de mirarla a Flor Viña. Sí, fue un momento tenso ahí en la foto. Flor Viña para adelante. Pero Nico Quiato no paraba de mirarla. Sí, ahí quedó. Algo les quedó pendiente. Cuando hicimos la foto de esas. ¿Estas son tus fotos? Sí, las que te mandé. Las que produjiste. Esas. El pasillo rojo ese era divino de Ramiro Orsuaga. Hermoso. Ramiro Orsuaga hizo todo. Ramiro estuvo fantástico, todo, cada lugar para sacarte la foto estaba producido. Pero eso no lo tenemos nosotros, creo, esas fotos. No, esas fotos las tengo yo, amor. ¿No las tenemos? ¿Te las prestamos? Igual después vino el fotógrafo, de ejemplo. Y nos hizo y los agarré a los dos. Porque medio que cuando... Había fotógrafos por todos lados. Sí, cuando empezamos con esto, que los cargué, dale. Le digo, chicos, pónganse una fotito para la... ¿Y te la dieron fácil o no? Él... No. Ella sí, enseguida posó, se rió. Él estaba como, ves que tiene cara más de nervioso. Más tenso. Él dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y por ahí a él le quedó como el corazón roto. Fue una cosa rarita. No sé si me entiendes. ¿Okiato fue personaje del año? Sí. ¿Y qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿qué hizo Okiato? Tartu, un colado. Es un colado. Es un colado. Este es el primer colado. Si llevaba la bandeja, le estaba más ubicado. De 49 debe haber 40 colados. Viste que en la revista ponen abajo, Tartu, abajo ponen. Es personaje del año por... Creo que en el caso de Okiato hay tres puntos ofensivos. Sí, porque abrió la productora, por ejemplo. La manoledad se fue la de Okiato. Es personaje del año por el 2019. No sé qué. ¿Vos entraste? Porque había como mucho contenido digital. Dije que había como estaciones. ¿Vos entraste a la estación que te preguntaban por qué crees que te eligieron y vos tenías que decir? Ah, yo lo dije. No, me metieron en una que daba vueltas. ¿Cómo fue el encuentro de Okiato? Yo no los vi cuando se encontraron. ¿Cómo fue? Tenso, pero tenso, no tenso. ¿Tenso de caliente o tenso de nervios? Sí, de nervios. Esto sí está invitado para que al otro día, digamos, mirá a los dos ex que encontraron. Sí, obvio. Y buscárselo en la foto. Si no lo justifica, pero ni el sueldo. Y ella estaba dueña de la escena, ella estaba como figura... Ella mirá como se paró, divina, bajo hombro, posó, potra. Ella sí. Así como decía... Ella no le hizo un poquito de...